Correo saludo, gracias por estar aquí. La situación actual del Departamento Médico es la siguiente. Tenemos a Alexis Enríquez con una lesión muscular del aductor izquierdo. Le faltan alrededor de dos semanas de su incapacidad para hacer tragos con el equipo. Tenemos a Cristian Moya, quien tuvo un desgarro fuerte durante un entrenamiento en el aductor derecho. Cursa con una incapacidad actual de siete semanas. Tenemos a Alberto del Tino Costa con una lesión muscular pequeña en uno de los músculos que mueven el dedo gordo del pie izquierdo alrededor del tenón de Aquiles. Hicimos una resonancia ayer en 6 y medio y su incapacidad va a girar alrededor de dos a tres semanas, calculamos. Tenemos a Daniel Muñoz, que empezó ya trabajo de reactación, trabajo de campo, ya hizo pateo, va evolucionando bien. Pensamos que por la premura tal vez no alcance a estar en el clásico porque eso sería arriesgarlo. Lo estamos trabajando para el partido de Tolima. Eso es básicamente lo que tenemos. Gracias, médico. ¿Quién desea preguntarle al profesor Pompilio? Profe, ¿qué tal? Buenos días. Jaider Escobar, de minuto 30. Siente uno que de pronto el cuerpo técnico está en apugias para armar la defensa de cara a este clásico antioqueño por la cantidad de bajas que precisamente ya nos referenciaba el médico. Bueno, gracias y un saludo muy cordial a todos ustedes, a toda nuestra afición. Bueno, desde el partido pasado, por las expulsiones que tuvimos, perdón, por las lesiones que tuvimos en el partido contra Tolima, pues donde se lesionaron tres centrales, eso casi o nunca nos había ocurrido en 37 minutos. Afortunadamente ahora tenemos de nuevo a Daniel totalmente recuperado, ha hecho todos los entrenamientos de esta semana y pues es un jugador con experiencia importante y ya estamos decidiendo, digamos, colocar lógicamente los jugadores, los mejores jugadores, los más influyentes para este clásico y bueno, todavía faltan a un par de entrenamientos y ya desearemos en su momento la nómina para un partido tan importante como es el clásico. Tres puntos fundamentales donde tenemos de nuevo la oportunidad dependiendo de nosotros prácticamente de buscar el primer puesto. Profe, muy buenos días. Profe, indudablemente pues Atlético Nacional es un equipo que genera, que tiene muy buenas llegadas, lato contrario, pero ¿por qué le cuesta tanto definir Atlético Nacional en esa zona? Eso no solamente de Nacional, es de en general del fútbol colombiano, bueno, que el índice, digamos, la eficacia, digamos, a veces estamos hablando ya inclusive entre 6 y 8 para convertir un gol. Nosotros como meta estamos pidiendo de 4 un gol, pero en general normalmente es de fútbol colombiano y eso es un tema, digamos, muy extenso. Aquí hay muy buenos delanteros, pero pocos definidores. El último pase, un buen servicio, una buena decisión. Como vieron hoy en el entrenamiento, todos ustedes se basó mucho en hacer énfasis, en la definición, con tareas de media distancia, con tareas, digamos, de los que juegan por perfil cambiado, con tareas de pared, de primera intención, con centros. Estamos atacando mucho ese tema porque, lógicamente, el fútbol es hacer goles y que no te hagan. Necesitamos tener eficiencia, eficacia en ese sentido. Yo pienso que eficiencia, si por la forma, la disposición, el planteamiento que tiene Nacional a todos los equipos, y de por sí es el equipo que más goles ha hecho, pero genera mucho y esa eficacia hay que mejorarla. En eso estamos hablando individualmente con los jugadores y lo mejoro, haciéndole la vivencia, digamos, en acciones reales de juego. Todos los días estamos trabajando eso. Algo que nos hacía falta porque primero teníamos una información durante esas 50, 55 secciones de trabajo, la información general de la idea de juego y la estructura de juego. Ahora, individualmente o sectorialmente, estamos trabajando y sobre todo en ese trabajo de finalización. Buenos días, profe. Profe, en los últimos encuentros, ya viste un Nacional que en el segundo tiempo es mucho más fuerte, tiene a máximo las expectativas. ¿Qué hacer para que Atlético Nacional empiece desde ese nivel, desde el minuto uno, para aprovechar también ese primer tiempo, que ya haya visto que el rival empieza ganando y no tener que luchar contra el resultado en el segundo tiempo? Bueno, son varias cosas. O sea, primero, con todo el liderazgo que implementó el profesor Osorio, queríamos un equipo competitivo, ya lo tenemos. Fuimos mejorando, digamos, en tener, digamos, esa idea de juego regularizada, digamos, durante varios minutos. Yo pienso que ya está muy establecida, ya hay la suficiente información. Y una de esas condiciones que nosotros queremos sacar la ventaja a los equipos es en los remates de los partidos. Indudablemente que se nos han complicado, sobre todo los últimos juegos, donde hemos empezado perdiendo. Lo ideal es empezar ganando para que estos equipos tengan que salir un poco y no dependamos nosotros de que ellos jueguen en las transiciones de defensa de ataque. Entonces, Nacional, si consigue abrir los partidos, ya después lo vamos a gestionar de una mejor manera. Entonces, igual perdiendo, tenés que seguir arriesgando tanto como arriesga Nacional. Pero con eso igual convivimos. Pero eso depende también de la eficacia, digamos, de arriba. Sin embargo, el trabajo defensivo en el día a día, lo hablamos, lo trabajamos para minimizar esas posibilidades que le damos a los rivales. Pero la intensidad de juego es algo característico, digamos, que tenemos acá. Y sobre todo las alternativas tácticas o las rotaciones nos dan posibilidades de tener jugadores un poco más descansados. Y sobre todo los finales, los últimos 20 minutos son fundamentales para eso. Nacional tiene en su momento, digamos, jugadores arriba como ajustar el partido para mantener esa intensidad. Y en eso siempre pensamos. A veces hablamos, por lo menos tengamos el partido 0-0, que en los últimos minutos con la gente fresca y con condición que tiene Nacional en el banco, podemos hacer unas alternativas importantes para rematar los juegos. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenos días. Profe, yo quiero hacer ese énfasis en el trabajo que usted acaba de mencionar, que es el trabajo defensivo, porque en los últimos compromisos a Nacional siempre la ha marcado y la sensación que de pronto fue un poco de sincronización en el tema de la defensa. Y se ha trabajado justamente de cara al Clásico, en donde pudimos ver que los dos goles que les hace el Deportivo Independiente de Medellín Atlético Nacional son justamente por esos pequeños desajustes que se presentan para que no se le vuelvan a presentar de cara a hombres tan veloces como Quiñones. Bueno, el club probablemente no esté, pero un hombre que también se va a aprovechar siempre frente al ataque como es el hermano Enrique Cano. Bueno, en el trabajo defensivo, digamos, si analizamos toda la temporada, han habido goles, han sucedido goles. La mayor cantidad de goles no han sido de transiciones de defensa táctil. O sea, han habido posibilidades también, porque no analizamos solamente las posibilidades, opciones claras de gol, lo analizamos todo. ¿Sí? Y estamos comenzando a implementar, digamos, un trabajo, digamos, en los saques de banda, a favor, en contra, en la pelota quieta, que Medellín nos abrió el partido de una pelota quieta. Un error de marca, eso sucede en el fútbol. De los goles que no han hecho, lo de las transiciones, eso lo tenemos muy claro. Y estamos trabajando también sobre ello. Hay que tomar, digamos, recaudo, análisis, y estratégicamente, digamos, en el módulo táctico, o en los hombres de determinada línea, estamos ajustando el equipo en ese sentido. Pero hay goles de, por ejemplo, de Santa Fe, de Saque de Banda, que para Nacional son inadmisibles, o el último gol donde se nos sale la presión Millonarios y termina Mano Mano Pérez. Ya es una red de funcionamiento individual y colectivo. Y de pronto, más colectivo. Nosotros estamos al tanto de todo ese análisis. O sea, no lo dejamos pasar. Y lo hablan ustedes, pero nosotros igual, lógicamente, nos ocupa. Pero también nos ocupa, en la medida que nosotros seamos mucho más eficaces arriba, abramos los partidos lo antes posible, las cosas van a ser, digamos, muy diferentes. Igual, dentro de ese análisis, ambos, ambos siempre tocamos ese tema, porque el fútbol es atacar y lógicamente defender. Y los cuatro momentos que suceden en el fútbol, cuando un ataque organizado, transiciones de defensa-ataque, o ataque-defensa, o una defensa posicionada, nosotros, en cierta manera, tenemos un buen funcionamiento defensivo. Errores, sí, lógicamente, hemos cometido y lo hablamos con cada uno de ellos, individualmente, colectivamente. O sea, es un trabajo, un trabajo serio, serio. Donde, donde queremos, o sea, ojalá que no nos conviertan goles y ojalá que tengamos esa eficacia en la parte de arriba. El domingo tenemos una gran posibilidad o de nuevo con, con, con Medellín, un equipo que, que viene, digamos, que cambia de técnico, pero nosotros, eh, vamos a jugar de distante y como siempre, vamos a salir a buscar, este partido, de principio a fin, buscando la posibilidad de, de ser primero, de ganarnos ese derecho de los tres puntos en cada acción de juego. Profe, muy buenos días, un saludo grande. Bueno, está claro que Nacional, eh, quiere afianzar, por lo menos lo vimos esta mañana en conceptos de definición, en mucha circulación, en darle mucho tránsito a la pelota, en no dejársela al rival, porque cuando se la das al rival con gente rápida arriba te sorprende. Pero, ¿qué, qué han analizado del Medellín el próximo domingo? ¿Qué han visto del equipo rojo? Porque, indudablemente, no creo que vaya a ser el mismo juego, que se vivió hace 15 días. Y con eso no quiero decir que Nacional no vaya a ganar o sí vaya a ganar, simplemente que creo que los 90 minutos de cada partido son distintos, ¿no? Entonces, no sé, ustedes que han analizado cuál puede ser la mejoría que va a tener Medellín o que va a buscar Medellín para ganar en clase. Bueno, no tanto como ocuparnos tanto en Medellín, sí, lógicamente, lo tenemos en cuenta. Pero ahora lo más importante es ajustar, digamos, nuestro equipo. Yo pienso que si alguien tiene presión en este momento es Medellín. Nosotros tenemos la presión en el sentido que este es un equipo grande y que tiene que disputar los tres puntos de principio a fin, que tiene que consolidar, digamos, una idea de juego siendo eficaz. En eso estamos trabajando. Yo creo que Medellín no va a cambiar mucho. Entiendo que viene Aldo Bobadilla, pero que llega hasta el viernes no va a tener tiempo de trabajar. Trabajará, digamos, o el encargado, digamos, del equipo, el profesor Maturana, que estaba en el cuerpo técnico con el profesor Alexis Mendoza. No creo que vaya a cambiar mucho, a menos que tenga, digamos, una idea y, bueno, ya se ocupa el cuerpo técnico de Medellín que es lo que va a presentar. Nosotros, fiel a nuestra idea, a jugar como nosotros entrenamos y que vamos a ir a buscar el partido, indudablemente que lo vamos a ir a buscar y que respetamos a Medellín como respetamos todos los equipos, pero pensamos que tenemos un equipo importante como para, para, para darle esa satisfacción a nuestra hinchada y a nosotros mismos. Profe, ¿qué tal? Sergio Ríos de Nacional Espasión. Profe, vimos entrenando a los juveniles Juan José Uribe, de 17 años, y a los juveniles también Sebastián Guerra, que viene de ser campeón con la selección Antioquia, lógicamente con el preparador de Arqueros, Milton Patiño, y con José Fernando Cuadrado, que, lógicamente, suponemos va a ser el titular. ¿Cuál de estos dos juveniles, ante la ausencia de Altair Quintana, va a ser el suplente en el Clásico y de pronto ante el Tolima? Gracias. Sebastián, Sebastián Guerra es el que está más próximo, que ha estado en selección, en el proceso de la 20, bueno, afortunadamente, pues tenemos un jugador en nuestra, en la selección, que igual se está haciendo, digamos, no solamente en Nacional, sino en ese proceso que va a vivir con la selección Colombia, estamos muy orgullosos de ello, y bueno, y afortunadamente tenemos en un muy buen momento a José Fernando Cuadrado y toda la confianza con Guerra, porque ya ha trabajado la mayoría de los entrenos, ya sabe y conoce el modelo de juego y si le toca actuar, eso hace parte de esto, toda la confianza para él, está entrenado y lo único es que no tiene tantos partidos o tanta experiencia, pero igual conoce el puesto, aquí va, si le toca actuar, va a ir a tapar como uno más y lógicamente una responsabilidad grande, pero también es un arquero que muestra mucha capacidad y que es muy joven y que en él también está pensando Nacional a futuro. Bueno, nos vemos el domingo. Así es. Gracias.